hola gente linda de youtube bienvenidos a mi canal bien estamos de retorno otra vez y hoy vamos a resolver una ecuación de primer grado con signos de agrupación bien entonces antecitos de empezar joven señorita te quiero solicitar a que lo pinches el icono rojito que está ahí abajito que empieza con es bien entonces pínchalo y también esa manito no que me gusta muchísimo usted está no les gusta no cuando te dice algún amigo amiga siempre dice así no entonces por favor ahí citó pínchalo también y bien así vamos a crecer tú y yo no hasta arriba entonces bien vámonos a nuestro tema acá tenemos una ecuación de primer grado con signos de agrupación primer paso jóvenes señoritas es eliminar estos signos de agrupación acá tenemos corchete llave y paréntesis donde empezamos de acá adentro primero el que está más adentro tenemos paréntesis no primero eliminamos eso aplicando la ley de signos y después eliminamos la llave lo mismo aplicando la ley de signos y al último eliminamos el corchete no bien entonces copiamos acá x no nos dice nada y copiamos hay 5 más 3x acá lo propio porque después vamos a eliminar 5x ahora sí acá empezamos a eliminar aplicando la ley de signos por delante de 6 tenemos un signo imaginario positivo entonces vamos a utilizar el signo entonces decimos menos por más da menos no entonces vamos a sacar la 6 sale acá aplicamos menos por más da menos sacamos la x entonces de esa forma se eliminan los signos de agrupación ahora cerramos con la llave y corchete igual a menos 3 bien entonces ahora vamos a eliminar la llave entonces acá copiamos x menos corchete 5 más 3x y ahora acá aplicamos la ley de signos acá tenemos positivo imaginario entonces vamos a decir menos por más da menos entonces sale 5x acá menos por menos da más sale 6 acá menos por menos da más sale x cerramos simplemente con llave igual a menos 3 bien entonces de esa forma hemos eliminado la llave también y ahora vamos a eliminar el corchete por último entonces acá simplemente copiamos el corchete por último no entonces acá simplemente copiamos x y ahora desde acá vamos a aplicar la ley de signos acá tenemos ya sabemos que es positivo no entonces menos por más da menos 5 sale afuera no acá menos por más da menos sale 3x acá menos por menos da más 5x menos por más da menos 6 menos por más da menos sale x igual a menos 3 bien entonces de esa forma hemos eliminado todos los signos de agrupación y ahora acá en el primer miembro tenemos muchos términos en el segundo tenemos solo un íntimo entonces acá no hacemos nada y acá vamos a hacer sumas y restas no de términos semejantes y también con los números no primero entonces acá a ver acá tenemos primero más x menos x podemos eliminar no se van 0 y el 0 nos anota y acá si tenemos no tenemos menos 3x más 5x entonces acá harían 2x no menos 3 más 5 y vamos a ver acá y acá serían menos 5 y menos 6 serían menos 11 y no tenemos más igualamos a menos 3 y ahora simplemente vamos a acomodar todos los términos que contengan x en el primer miembro y los números se posicionan en el segundo miembro en este caso tenemos un solo término con x entonces acá copiamos 2x igual a acá en el segundo miembro tenemos menos 3 y esto que está en el primer miembro con negativo vamos a llevar al segundo miembro con signo contrario o sea con positivo no entonces acá sería más 11 bien acá no hacemos nada simplemente copiamos 2x igual acá si podemos hacer unas restas no menos 3 más 11 sería 8 no positivo signo del mayor entonces acá simplemente despejamos la x entonces x se regula 8 y esto que está multiplicando baja a dividir entonces 8 dividido entre 2 es a 4 entonces x cuánto vale vale 4 bien jóvenes señoritas de esa forma hemos resuelto esta ecuación y nos vemos en otros vídeos gracias gracias